¡Uf! ¡Te clavaron un ticket! ¡No lo pagas y llámame a mí, Alexiana! ¡El aguado que tú necesitas! ¡Miami, llámame a mí! Una niña de 12 años que está desaparecida desde el sábado en el área de Miami Lakes. Se trata de Anastasia Vela Fernández. Gina, tienes solamente 12 años. Así es, imagínate. Ella mide 5 pies con 2 pulgadas, pesa 120 libras, cabello negro, ojos café. Anastasia, bueno, fue vista por última vez usando una blusita roja con rosa. Traía unos leggings negros y los investigadores pues están intensamente buscándola. Cualquier información que tenga, por favor, llame al 305-715-3300 o a Miami-Dade Crime Stoppers al 305-471-TIPS. 305-471-TIPS. Ojalá que hoy, por favor, hoy vuelva a su casa sana y salva. Que Dios te oiga. Ana, Anastasia Vela Fernández, de 12 años de edad, desaparecida de Miami Lakes. Hay una nueva opción en Miami para hacerle exámenes de COVID-19 a los niños. Eso es. Esto va a ser gratis, pero sí, necesita sacar una cita al 305-243-2059. Serán de 8 de la mañana a 2 de la tarde en una clínica móvil de la Universidad de Miami que está hasta este viernes en el Elizabeth Merrick Park en el 3255 Plaza Street. Haga su cita para llevar a sus niños. Ahí en el corazón de Brickell. Hay distribución de alimentos hoy comenzando a las 9 de la mañana en el Ministerio Internacional El Rey Jesús en la 138 calle, la 143 Court del Southwest. Eso comienza hoy a las 9 de la mañana. Buenos días, son las 6.54 minutos. Hoy es martes. Taking a quick break and we'll be right back. Enrique Santos tiene la vacuna que necesitas. Pura música y entretenimiento. Los... Yo Miami, I'm 305, Alex Hanna, aquí para servirle. Miami, Hialeah, Dorao, Kendo, La Saguesera, Miami Beach, Alex Hanna, Dickens, DUI, Caso Criminal, Alex Hanna, Miami, llámame a mí. Esto es la mezcla de fuego a cargo de DJ Xtreme. Bueno, Xtreme tiene el día libre. Germaine, I'm sorry, you're going to slap me. La costumbre, you're going to slap me. DJ Xtreme tiene el día libre y por eso tenemos a DJ Germaine en la mezcla de fuego. Ahora sí, buenos días. 7.48 en turn 24.9, número uno para hits de hoy. 20% de las posibilidades de lluvia. Mucho calor pronosticado para hoy. Martes de elección. It is election Tuesday and we are voting for a bunch of important seats, judges, and of course for mayor para alcalde del condado Miami-Dade. Y una de las personas que está postulada es Alex Penelas, que quiere ese puesto de nuevo. Fue el primer alcalde administrativo de nuestro condado y está en la boleta. Alex Penelas, buenos días. How are you feeling today? Are you nervous? I feel great, Enrique. How are you? I feel good, good. Really good. Como candidato hoy, el día de la elección, uno se pone nervioso, ansioso. ¿Cuál es la palabra? Sí, yo creo que la palabra es anticipación, ansiedad, un poquito de ansiedad, ¿no? Porque uno hace mil proyecciones y uno trabaja duro, pero al final son los electores cuando entran ahí a la urna y marcan su boleta lo que deciden, ¿no? Entonces siempre hay un poquito de ansiedad, pero, Enrique, creo que hemos corrido una buena campaña, nos hemos enfocado en todas las comunidades del condado, en español, en inglés, en criol, realmente un mensaje de liderazgo, un mensaje que ha estado bien basado en los temas de importancia. Y yo creo que el liderazgo es algo que realmente importa en este momento, sobre todo con todos estos temas del COVID y lo demás. O sea, me siento confiado. Va a haber una segunda vuelta. Yo creo que va a ser imposible que uno de los candidatos ganemos hoy. Va a haber una segunda ronda y esto se extiende hasta noviembre. Pero gracias a Dios me siento bien confiado. Y lo importante es votar. Hoy es el día para votar. ¿Cómo lo pueden hacer todo el mundo que está escuchando y que no sabe? Quiero votar en el día de hoy. Ya yo voté y voté por correo. Hay muchas personas que quieren votar en el día de hoy, pero quieren asegurarse de que lo puedan hacer de una manera segura, sin contagiarse o, tú sabes, un posible contagio del COVID. ¿Cómo puede ser una persona residente del condado Miami-Dade? ¿Cómo pueden votar hoy? Mira, hoy tienen dos opciones. Si tienes la boleta que te llevó por correo, la puedes llenar y la puedes llevar a tu precinto. O sea, ahí ya te la aceptan. También hay cuatro localidades a través del condado que están aceptando la boleta. Si tienes la boleta pero no la has llenado, también puedes ir a tu precinto designado, entrega la boleta vacía, ahí te la rompen y tú votas normalmente. Pero si no te sientes confiado, si te sientes con miedo por el COVID, mi recomendación es llena la boleta por correo y depósita en uno de los cuatro sitios que el condado ha designado. Esa es la forma más segura. Yo no creo, o sea, hoy van a votar personas indiscutiblemente. Como ya han votado tantas personas, Enrique, no creo que las líneas van a ser tan largas. Hola, te saluda Enrique Santos. Después de estos últimos meses, estoy ready para redescubrir el camino. El que nos lleva a la playa, a las montañas y a recorrer el campo. Y no hay otro carro que yo quiera manejar que el Mazda CX-30. Desde sus características innovadoras, ingeniería única, hasta su elegante diseño exterior. Te vas a enamorar de todos los Mazda Premium CUVs, así como me enamoré yo. Visita MazdaUSA.com para obtener más información sobre toda la línea de vehículos Mazda CUVs y las opciones de financiamiento disponibles. ¿Deseas saber qué? Como el aerolet que nunca de prensa, 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 prensa. Compadre, te chocaron y tienes olor. Llámame a mí, Alexena. Yo soy el abogado que tú necesitas. Miami, llámame a mí. 8.52 minutos, la mezcla a fuego con DJ Jermaine. DJ Extreme tiene el día libre en el día de hoy. Somos tú 94.9, número uno para Hits de hoy. Mucho carro pronosticado. 20% chance of rain. Election Tuesday en Miami-Dade County. Hay elecciones en el Condado Dade. Puedes votar en el recinto electoral que se te ha asignado. Desde ahora hasta las 7 de la noche puedes revisar tu tarjeta de votación. Ahí te va a decir dónde debes de votar. Su local de votación es importante de que sepas para el día de hoy de elecciones. Puede haber cambiado. Así que asegúrate de que sepas exactamente dónde puedes votar. Si tienes dudas puedes visitar Miami-Dade.gov, elecciones, elections, o marcar el 311 desde tu teléfono en tu casa dentro del Condado Miami-Dade 311. That's the information line. Toda la información puedes votar hoy. Hasta las 7 de la noche lo están haciendo en estos precintos con distanciamiento social de una manera segura. Usa tu máscara, lleva tu desinfectante. O si te sientes más seguro y quieres llevarlo directamente al Departamento de Elecciones del Condado Miami-Dade, lo puedes hacer. Ellos están localizados ahí en el Doral, en la 87 Avenida. 2700 Northwest, 87 Avenida, el Departamento de Elecciones del Condado Miami-Dade. Ahí donde puedes entregar en persona también tu boleto. Es importante hacerse contar y que voten todo el mundo en el día de hoy, Gina. Please. Y por favor, también quiero enviarle un saludo muy grande a Erika, que hoy cumple 8 años. Su mami me escribió para decirme, tú no sabes que aún durante la pandemia y aunque no la tengo que llevar al colegio, ella me pide escuchar el show de Enrique Santos todas las mañanas. Haces muy bien, Erika. Haces muy bien y feliz cumpleaños. Te queremos. Happy birthday. Happy birthday, Erika. Muchas gracias. We love you and thank you for listening. Okay. Back to school for a lot of private school kids en el día de hoy. Sí, excelente para ellos. Cuando suena J Balvin. Si necesitas un smartphone nuevo. Te lo quiero confesar. Totalmente ilusionado. Me la pasé pensándote. Para entretenimiento y hits en las mañanas. Enrique Santos.